Yo creo que el arte de por sí, el buen arte es político, porque siempre está abriendo caminos desconocidos, espacios desconocidos y el arte también es marcadamente ideológico, entonces siempre está en contra de un establecimiento o a favor, en cualquiera de los dos casos. Pero en mi caso a mí me interesa el arte político porque he centrado toda mi obra en la violencia política, en lo que significa que los que detentan poder puedan destruir vidas de otros seres humanos. Entonces todas las obras, absolutamente todas las instalaciones que yo hago están íntimamente relacionadas con eso. Al inicio de cada obra hay un testimonio, siempre hay un testimonio. Yo parto de un testimonio y sobre eso estoy construyendo algo que ya no es tan preciso sobre esa víctima, sino que lleva a una memoria que es un poco más amplia de ese tipo de eventos. Yo creo que en arte no se puede hablar de impacto, muchísimo menos de un impacto social, para nada de un impacto político y un reducido, muy débil impacto en lo estético. Yo creo que todas las obras sí tienen, están tratando de definir una situación específica de la víctima, ya sea del desplazamiento, ya sea de la tortura, ya sea de, bueno, todo el terrible mostrario de horror que tenemos en este país. Entonces cada una intenta de alguna manera mostrar esa marca específica que ese tipo de crimen deja sobre las víctimas. Es como mostrar la textura de la violencia, no tanto narrar un acontecimiento, no tanto narrar un evento, sino cómo quedan estas personas marcadas. Y es, y tomar ese olvido que tiene la sociedad, ese espacio, ese vacío que generamos alrededor de las víctimas, y ahí, justo ahí, justo en ese espacio, inscribir la imagen, inscribir la obra que estoy haciendo. No, 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 indiscutiblemente, indiscutiblemente ahí sí, yo pienso que lo que el arte sí puede hacer es crear ese tipo de, esa relación afectiva y puede transmitir en alguna medida la experiencia de la víctima. Es como si uno, como si la vida destrozada de la víctima, que se truncó en el momento del asesinato, en alguna medida se pudiera continuar en la experiencia del espectador. En el momento en que el espectador le da a la obra un momento de contemplación silenciosa, en ese momento, solamente en ese momento ocurre esa relación afectiva que estás mencionando. Yo creo que en esa medida ocurre, no podría decir cuál tiene más que otra, digamos, de las obras que yo he hecho. Cada una tiende a crear, si yo llevo trabajando el mismo tema obsesivamente toda mi vida, y cada una crea un espacio diferente. Pero lo que interesa, lo que importa realmente es que marque la ausencia. Ahora que quede, que se enfrente, la violencia crea imágenes, permanentemente está creando imágenes. Nosotros tenemos las imágenes, imágenes terribles, por ejemplo, las imágenes de las personas descuartizadas. Bueno, tenemos las imágenes, sí, las imágenes de la motosierra que nos dejan los paramilitares. Hay una cantidad de imágenes que nos está, que le está entregando la violencia a esta sociedad. Yo pienso que la función del arte es oponer unas imágenes, a esas imágenes. Y en esa medida crear como un balance a la barbarie que ocurre en este país. Para ponerte un ejemplo de esta idea, ocurrió el bombardeo de Guernica y muchos otros. Sin embargo, el que recordamos es el de Guernica. Porque existe una imagen que humaniza ese acto totalmente inhumano, que fue el bombardeo. Entonces hay una imagen que logra, no es que narre exactamente lo que ocurrió, ni es que consuele a la víctima, ni es que le ayude o le facilite el duelo, no. Pero sí nos dignifica a todos como seres humanos. Entonces es una memoria que es diferente, es una memoria que es como, vamos a hablar, no es específica, podemos hablar más bien del término, es lo inmemorial, tal vez. Como escultora, como hacedora de objetos, yo pensaba hacer una obra que tuviera incorporado el objeto que yo creo que con mayor claridad, digamos, narra la experiencia colombiana. Y pienso que ese objeto es la fosa común. En arte, para que el ser humano conozca su entorno, tiene que ser nombrado en literatura o tiene que haber sido presentado en arte en alguna medida. Por eso me interesaba tanto colocar la fosa y otros elementos que son propios de nuestra violencia. Yo estuve trabajando con las madres de Soacha y lo que me interesaba era como colocar en una imagen, lograr integrar en una imagen la ausencia de ese ser querido, el momento terrible en el que la madre tiene que reconocer en esa fosa a su hijo y cómo la vida de estas familias se transforma, son vidas que ya no son las mismas. La vida de una madre ya no opera en el mundo en el que nosotros operamos, están en un lugar aparte y ese lugar aparte era el que yo quería marcar en esta obra. Entonces es como un campo santo, son 166 piezas y uno camina a través de ellas. Son unas piezas que tienen dos mesas invertidas, podemos ver una imagen. Y tienen un pasto que crece a través de la madera, es decir, con la esperanza de que la vida prevalezca de todas formas. No importa cuántas masacres se cometan, no importa qué ocurre, la vida prevalece. Y es eso lo que tiene esta pieza. Bueno, cuando hablamos de arte, tenemos que pensar que estamos siempre en el terreno paradójico. El arte no tiene nada que ver con la verdad ni con las declaraciones ciertas, certeras. En cuanto a la reparación simbólica que puede hacerle el arte a las víctimas, yo creo que sí puede ocurrir, pero ocurre de una manera mucho más discreta e indirecta de lo que la víctima pudiera desear. Y aquí estamos en dos campos. Un campo es el campo del monumento. El monumento es el espacio en el que una sociedad construye para recordar, en algunos casos celebrar, en otros casos conmemoral. Pero existen muchísimos monumentos en los que se quiere guardar la memoria de algo que no tiene nada que ver con arte, absolutamente nada que ver con arte. En algunos casos yo creo que para las víctimas es muy importante la presencia ya sea del nombre o de la imagen de sus seres queridos. Por eso los dolientes siempre tienen fotos y los nombres son muy importantes. Generalmente, y eso escapa un poquito el campo del arte. El campo del arte es indirecto. El campo del arte no está narrando una historia ni una experiencia directa. Lo que narra es, a lo que se acerca, por el contrario, es al olvido. Es la ausencia lo que el arte presenta. Que en algunos casos para las víctimas no es suficiente, yo creo. No es suficientemente directo. Pero sí la función del arte, indiscutiblemente, es guardar una memoria. Lo que pasa es que esa memoria no es inmediata y puede hacer referencia a eventos que ocurrieron en el pasado o a eventos que ocurrirán en el futuro. No es tan precisa como las víctimas desearían. Yo creo que para nosotros como sociedad es absolutamente esencial humanizarnos a través de las imágenes que solamente puede presentar el arte. Una cosa es la documentación de lo que le ocurre a los seres queridos, de los miles de víctimas que tenemos. Y otra cosa es lo que nosotros como sociedad debemos hacer. Lo que nosotros tenemos, la historia que nosotros nos tenemos que narrar. Los eventos que tenemos que rescatar, que deberían quedar presentes. Lo que pasa es que para representar la violencia como tal, para representar el acto violento y ser fiel a la violencia ocurrida, lo que tendrías que hacer es representarlo de nuevo. Casi como reactuarlo. ¿Cómo puedes traer a hoy en presente un campo de concentración nazi? La imagen siempre va a ser débil, siempre va a omitir millones de aspectos y va a ser insuficiente para los sobrevivientes del campo. Siempre. Entonces, la violencia no puede ser representada por el arte, porque la única manera de representarlo es de nuevo llevando a cabo el acto violento. Y ahí estaría. Y yo creo que la violencia no debe estar presente en nada. No creo ni en la violencia religiosa, ni en la violencia política, ni en la violencia artística. Creo que la imagen no es un golpe, aunque tenemos muchos artistas que nos presentan golpes. Yo no creo en eso. Hay una frase muy bella de Borges que tal vez nos ayudaría a definir esta idea. Borges dice que el arte es la inminencia de un evento que nunca ocurre. El arte, presentar violencia en arte sin violencia es tal vez eso. Es la inminencia de algo que no ocurre, pero no se llega a describir, no se llega a narrar el arte. El arte no puede hacer eso, porque si no deja de serlo y pasa al campo de la violencia. El artista debe tener una ética y esa ética le debe impedir llegar a la representación del acto, a la repetición del acto, que es muy, muy peligroso. Yo no creo que la reproducción de una imagen impida la violencia. Yo creo que el arte no tiene esa capacidad. El arte no salva. Y yo no creo que exista redención estética. Por desgracia. Yo lo que creo que hace de una forma extraordinaria esa obra, al sellar cada tumba, está sellada con una imagen, lo que logra es unificar. Cada tumba está... Colombia es el país de la muerte no enterrada, el país de las fosas comunes, el país de los desaparecidos. Yo pienso que es una cosa extraordinaria el que ella haya sellado cada fosa. Es decir, es como si el ritual funerario hubiera ocurrido. Y en ese ritual funerario es donde nosotros podemos encontrar la única posibilidad de devolverle dignidad a la víctima. Ahora, creo que el arte tiene un poco la misma función que tiene la oración funeraria. La oración funeraria, en el momento en el que la persona ya no te escucha, tú te estás despidiendo de esa persona, te estás dirigiendo a esa persona. Eso muestra un... Yo creo que muestra la esencia del ser humano, que es capaz de aguantar el dolor en el momento del entierro y sin embargo dirigirse a esa persona que ya no lo escucha, que ya no va a regresar. Sin embargo, eso nos dignifica. Dignifica el doliente y dignifica la memoria de la persona que estamos enterrando. Es una cosa maravillosa. Y yo creo que el arte es muy parecido a eso, a la oración funeraria. Por eso, todas las obras de arte público que yo he hecho aquí en Bogotá, para mí son acciones de duelo. Yo creo que hay una unión en particular con la realidad colombiana. Es un poco lo que le ocurre al ángel de la historia de Walter Benjamin, cuando está viendo las pilas de cadáveres y está viendo el mundo destruido y él quisiera parar un momento y levantar a los muertos y recomponer lo destruido, pero dice Benjamin que llega un viento terrible y engarza sus alas y lo obliga, se lo lleva del lugar. Ese ángel de la historia no puede pararse a reflexionar porque, dice Benjamin, el progreso lo lleva a otro mundo, lo saca de ahí. Yo creo que lo que el arte nos permite es un momento, es parar, es una pausa, una pausa de ese torbellino terrible del progreso para pensar, para entender lo que es el sufrimiento de otros seres, para compadecernos del sufrimiento de otros seres y para entender que en este mundo estamos aquí todos, compartimos el mismo país, compartimos el mismo espacio, tenemos que ocuparnos de ellos. Entonces, en esa medida, yo creo que esas pausas y la pausa del conflicto nos permitiría, obviamente, pensar y reflexionar acerca de todo. Es como si tenemos una cantidad de eventos terribles que se van acumulando y tenemos uno encima del otro, encima del otro, nuestros hombros, sin poder tener el tiempo para reflexionar sobre ellos. Y como tú decías antes, por eso seguirán ocurriendo, claro. Gracias. 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 Gracias.